También fue fundadora y directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. El doctor Ricardo Sepúlveda Iguiñez es doctor en Derecho Constitucional por Universidad Panamericana con licenciatura en la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Nottingham en Inglaterra. En el ámbito académico ha sido profesor en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en diversas universidades públicas y privadas. Actualmente lo es de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad de Anáhuac. Es conferencista y coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional Administrativo del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. En abril de 2009 fue nombrado por el Senado de la República como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y actualmente es director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, consultor internacional de la OEA y de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras. Darío Ramírez es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam. Desde 2006 es director de la Oficina para México y Centroamérica de artículo 19. Antes de unirse a la Organización Civil fue director general adjunto de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El licenciado Darío Ramírez realizó trabajo humanitario en la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola. Santiago Corcuera obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y el grado de maestro en Derecho en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Fue coordinador del programa de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana desde 1998 hasta 2004. Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe de su fundación en enero de 2000. Ha sido profesor de Derechos Humanos en la licenciatura en Derecho desde hace más de 20 años. En el año 2001 fue designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue miembro del grupo de cuatro expertos contratado por ACNUR en el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados Comisionados de la Comisión Internacional de Juristas, miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En agosto 2004 fue designado integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como uno de los cinco expertos que integran el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, del cual fue presidente durante el periodo 2006-2009. Presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde julio de 2009 a junio de 2010. Lucía Lagunes es egresada a la carrera de Sociología en la Polo Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su trabajo como reporter en 1991 en el suplemento Doble Jornada, editado por el periódico La Jornada. Ha colaborado en la sección de Cultura y Ciencia del periódico El Financiero, en la revista especializada en adicciones Lidratus, en las revistas Política Encuentro y Meridiano 99. En CIMAC ha sido reportera y actualmente es coordinadora de prensa y difusión. Alan García es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, Canadá. Consultor jurídico en la Oficina de México de la Alto Comisionada de Naciones Unidas. El alto comisionado es académico y conferencista. Sean ustedes bienvenidos a esta audiencia pública. En términos del acuerdo que ha aprobado previamente las comisiones unidas, tendrán hasta cinco minutos para una exposición inicial en el orden de la presentación que responde estrictamente al orden alfabético de sus apellidos. Posteriormente habrá intervenciones por parte de los senadores. Debo recordar que la metodología de la audiencia pública establece que los senadores formularán preguntas y en un plazo establecido de tiempo por el propio acuerdo escucharemos las respuestas de nuestros expertos y especialistas. En consecuencia tiene el uso de la voz la maestra María Clara Costa. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorables miembros de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos. Yo voy a ser muy breve. He repartido previamente un documento que yo espero que todos tengan y de manera que voy a resumirlo en el tiempo del que dispongo. Bueno, quisiera comenzar por decir que en nuestro país la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción son problemas endémicos e interdependientes y han tenido un fuertísimo impacto social al punto que constituyen un gran obstáculo para la construcción de un Estado democrático de derecho que es el fundamento para la paz y la estabilidad política de nuestra nación. Según cifras recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del INEGI, correspondientes al año 2011, en México la impunidad por delitos violentos es del 98%. Esto propicia la repetición de las conductas delictivas y provoca mayor inseguridad, generando así una espiral de delito y violencia que se traduce en desesperanza y en el impulso de hacerse justicia por mano propia. De esta manera la impunidad crónica, así se le llama a esta situación, este es el término técnico, se vuelve parte de una cultura, de la cultura de una sociedad que empieza a vivir la impotencia aprendida, que genera en la ciudadanía una condición general de apatía, indiferencia y vulnerabilidad. Bien, la agresión a periodistas y medios de comunicación está inserta en este contexto y se ha ido incrementando desde el año 2000, de manera proporcional a la violencia que se registra en las calles de nuestro país, al punto que varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, han considerado a México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. En el documento que les hice llegar, se manejan una serie de cifras, no voy a entrar en ellas, solamente quiero decir que, según la organización artículo 19, en el año 2000 se registraron cuatro asesinatos de periodistas, para el año 2006 estábamos hablando de 12, y en el 2011 ya se contabilizaron 20. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 12 años se han contabilizado 82 homicidios de periodistas y 18 desapariciones y 33 atentados a medios de comunicación. El Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, señala que ningún país del mundo tiene tantos periodistas desaparecidos como México. Si a esto agregamos además una cauda de agresiones menores, que se contabilizan ya en varios centenares, pues tenemos una situación desoladora, porque es evidente que las agresiones en los casos más graves, como el asesinato y la desaparición, provienen del crimen organizado. Pero los estudios, que cito en el documento, revelan que autoridades de distintos niveles en todo el país, tienen importante responsabilidad para el resto de las agresiones menores, y desde luego, en la abrumadora impunidad de los delitos graves que mencionamos. Esta impunidad, según cifras de la CNDH, es del 81% de impunidad de asesinatos y desapariciones de periodistas. Bueno, esta cantidad de periodistas e informadores asesinados o desaparecidos, nos podría parecer a primera vista de poca monta, si lo comparamos con la cauda enorme de homicidios y desapariciones que se han registrado en el país en los últimos años. Sin embargo, no es así. Porque además de que estamos hablando de vidas cegadas y familias destruidas, de suyo inaceptable, la violencia contra periodistas e informadores tiene el efecto pernicioso de atentar contra la libertad de expresión, fundamental para la convivencia civilizada y desde luego contra el derecho a la información, vital, entre otras cosas, para asegurar la gobernabilidad democrática, pero también y sobre todo, la seguridad de las personas y las comunidades. Sin libertad de expresión y sin derecho a la información, no puede haber paz. En este contexto, el derecho a la información resulta fundamental para contrarrestar la espiral de impunidad y violencia que padecemos. Cuando el Estado no garantiza la libertad de expresión de todas las personas, además de que se inhibe el ejercicio de la ciudadanía, también se facilita la corrupción, el abuso de poder, la intolerancia y la injusticia. Una ciudadanía que no está informada es una ciudadanía débil e imposibilitada de ejercer sus derechos y, por lo tanto, es una ciudadanía que no puede construir y vivir en un Estado democrático de derecho, cuya construcción es una obligación irrenunciable del Estado y sus autoridades. La autocensura, que es la respuesta de una buena parte de los periodistas y medios de comunicación atacados en México, es un común denominador para desinformar a la ciudadanía. Dos informes dan cuenta de ello de manera muy elocuente, y lo cito en el documento. No quiero entrar en detalle por falta de tiempo, pero solamente diría que según la Fundación Mexicana para el Periodismo, en el 2011, sólo dos periódicos de dos estados, de 14 estados estudiados, pudieron dar seguimiento a información sobre violencia, contextualizar esta y hasta dar nombres de víctimas. El resto se mantuvo en silencio. Entonces, sabemos que el grave problema para el ejercicio de la libertad de expresión no sólo alcanza a periodistas y medios de comunicación. La censura y la represión comienzan a atacar también a las redes sociales. Microsoft Research acaba de publicar un informe muy elocuente sobre este tema de ciudadanos en estados como Tamaulipas, Monterrey o Coahuila, que recurren a las redes sociales precisamente para suplir ese vacío de información provocado por la violencia contra periodistas y medios y por la impunidad. Sin embargo, dos tuiteros han sido asesinados en Tamaulipas y recientemente hemos visto como un tuitero ha sido objeto de amenazas terribles, donde incluso se ofreció una recompensa para dar con la autoría de sus tuits y de sus mensajes en Facebook. Entonces, es evidente que existe una política comunicacional de grupos ilegales que no sólo aterroriza a periodistas y medios de comunicación, sino también a los ciudadanos. Bueno, hace unos meses Freedom House, mi oficina, y el Centro Internacional de Periodistas en Washington llevamos a cabo una encuesta en 20 estados de la República entre periodistas que nos dio como resultado que 70% de 133 periodistas consultados señalaron que fueron atacados por su trabajo. Estos periodistas utilizan desde luego los medios digitales para ello. El 96% conoce a alguien que ha sido atacado. En conclusión, la libertad de expresión manifiesta un constante retroceso en nuestro país en estos tiempos donde las razones de fondo que lo motivan se repiten. Esto ha llevado a la organización que represento, Freedom House, a considerar que México es actualmente un país no libre en materia de libertad de prensa. Todos estos antecedentes nos permiten llegar a explicar por qué estamos hoy aquí ante ustedes. Desde Freedom House y junto a organizaciones de derechos humanos, periodistas y académicos distinguidos, así como con la Oficina de México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y la misma Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, integramos un grupo de trabajo para contribuir a la reforma del artículo 73, Constitución, en fracción 21 de la Constitución, y de esta manera poner un alto a la espiral de impunidad de los atentados contra la vida y la seguridad de los periodistas e informadores victimizados en nuestro país. La intención que perseguimos al pergeñar esta propuesta legislativa, que ha sido generosamente acogida por el Senado de la República, fue la de regular la facultad de atracción de las autoridades federales sobre los delitos graves contra periodistas e informadores cometidos en el fuero común, y así contribuir a poner fin, de una vez por todas, a esta trágica y lamentable situación que nos afecta a todos por igual. En eso estamos, desde el mes de agosto de 2012, trabajando en múltiples sesiones hasta que les hicimos llegar esta propuesta que con generosidad los legisladores han aceptado y que ha comenzado su recorrido legislativo. Anexo al documento, anexé al documento que les repartí, una lista de quienes integramos ese grupo de trabajo y les agradezco su atención a la presente. Muchas gracias, embajadora Costa. Tiene el uso de la voz el doctor Ricardo Sepúlveda. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de parte de las comisiones del Senado de la República competentes en esta materia, y además quiero dar la enhorabuena a esta práctica de las audiencias públicas que creo tiene bastantes visos promisorios para generar una vinculación entre sociedad y el trabajo legislativo que es tan necesario. Al igual que el resto de los comparecientes, dirigí un documento con una serie de consideraciones y un posicionamiento general sobre el contenido de la iniciativa al que nos vamos a referir el día de hoy. En realidad, me voy a referir a ella como si se tratara, no siendo yo legislador, de una iniciativa propia, porque como ya lo refirió la doctora Mariclera Costa, en ella nos abocamos muchos especialistas, tratadistas en materia de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, quiero fijar primeramente una posición favorable a la iniciativa que se presentó por parte de sendos legisladores de distintos partidos para reglamentar la fracción 21 del artículo 73, que traigo a colación, está condicionada en su aplicación a que exista esta legislación reglamentaria, según lo señala el artículo 3º transitorio de la propia reforma constitucional. Es decir, la Procuraduría General de la República no puede ejercer su facultad de atracción que ya es constitucional hasta que no exista esta legislación reglamentaria y eso obviamente nos pone en un tema de celeridad y de urgencia a la que me hago yo consciente. Quisiera referirme en abono del tiempo solamente a tres puntos sobre el contenido de esta iniciativa, pero particularmente a su motivación, porque creo que más allá de los aspectos particulares de la iniciativa, hay que entenderla como una propuesta integral, como una propuesta conjunta. La reforma constitucional, sin duda alguna, estableció un criterio competencial para que las autoridades federales pudieran conocer de casos específicos, excepcionales, tratando de atender un problema de impunidad y de derechos humanos. Sin embargo, consideramos y estamos de acuerdo en ese sentido con la iniciativa, que no solamente se trata en esta legislación reglamentaria de establecer los criterios orgánicos o los criterios procedimentales, sino que lo que tenemos entre manos como sociedad es la protección de personas particulares, periodistas, y de sus instalaciones y sus demás derechos, y en general de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por eso es que la iniciativa no solamente se refiere a la parte competencial que sería la referente al Código Federal de Procedimientos Penales, sino que tiene tres pilares, tres patas, digamos, de una mesa que es la que les hace soportar todo el sentido de la propia iniciativa. Por un lado, y esta es la primera idea a la que quiero referirme, está lograr una reglamentación de la facultad de atracción que conforme a la propia iniciativa constitucional debe ser una facultad que genere no una sustitución de las autoridades locales por las autoridades federales, sino una suerte de coordinación para que en caso de que las autoridades locales por las circunstancias del caso no puedan atender un caso grave como los que nos estamos refiriendo, pueda de manera potestativa la autoridad federal intervenir. En ese sentido, la iniciativa busca, por un lado, dejar muy claro cuál es este sentido de coordinación, establecer los supuestos que den suficiente facultad a la autoridad federal, es decir, al Ministerio Público, para poder ejercer esa facultad de atracción sin quedar condicionada a la voluntad de las autoridades locales, pero en plena sintonía de coordinación. Y por otro, y es un punto también muy importante que queremos resaltar de esta iniciativa, incluyendo también a los jueces penales, porque la sola facultad de atracción de las autoridades ministeriales, si no viene acompañada del conocimiento de los jueces federales, puede quedar entrampada, como muchas veces está sucediendo actualmente, en una declinación de competencia por parte de los jueces federales, o en una declinación, llamémosle parcial, de los propios jueces federales, que termina a veces dividiendo los asuntos entre el orden común y el orden federal, que impide simplemente que se pueda ser eficaz en la investigación. Por esa razón, consideramos que lo que se debe garantizar en cuanto a la facultad de atracción es el fortalecimiento de las autoridades federales para que en casos muy específicos puedan ejercer esta facultad, pero que además se trate de una facultad que incluya también la impartición de justicia. En cuanto al fortalecimiento de las autoridades ministeriales, consideramos que es muy importante garantizar tanto la permanencia de la instancia que se encargue de esta atracción e investigación dentro de la Procuraduría General de la República, como el hecho mismo de que se logre también su dotación de recursos. Una alternativa a la cual, de manera personal yo me sumo, es establecerlo en ley. Hoy por hoy, estas fiscalías están solamente reglamentadas a través de un acuerdo del Procurador General de la República y por lo tanto no forman parte ni de la estructura ni tampoco son instancias de carácter permanente. Y la última idea es la referente a la protección de la libertad de expresión, el derecho a la información y de los periodistas, tal como lo señala el artículo constitucional, a través de elevar como bien jurídico en el propio Código Penal a estas personas y a estos derechos para su cabal protección. Déjenme decirles que en el análisis que se hizo de la conveniencia de incluir como un tipo penal tanto a la libertad de expresión como a las propias personas que trabajan involucradas en la información como periodistas o comunicadores, tomamos en cuenta que en muchos códigos penales del mundo, prácticamente en todos, no se encuentra tipificado como tal la protección a la libertad de expresión. Entre otras razones y fundamentalmente porque la tipificación de las conductas que atentan contra los derechos humanos suelen ser muy difíciles tanto de probar como de concretar en el modo de tipificarlos, de describir el tipo. Y por esa razón elegimos una alternativa que también nos da el derecho comparado. Y es el de establecerlo como un agravante genérico, es decir, no un tipo penal autónomo, sino un agravante que para lo que ya son delitos tanto tipificados en el orden federal como en el orden local, pueda funcionar como un agravante que eleve las penas en ese tipo de casos. Esto evita, esa es la ventaja, que se esté entendiendo como una federalización de los delitos contra la libertad de expresión. Y por otra parte también hace mucho más fácil describir el tipo penal vinculándolo a otros tipos penales que ya existen, cuestión sobre la que el Congreso de la Unión tiene plena facultad. Lo único que me atrevería yo a sugerir respecto a la redacción que ya existe en la propuesta que se hace de modificación al artículo 430, es que se añadan dos detalles muy puntuales que podrían precisar que se trata, como digo, de un agravante genérico y no de un tipo autónomo. Desde mi punto de vista le falta una coma y una i que ayudarían mucho a la clarificación de esto. Si me permiten, lo leo de manera muy puntual y señalo dónde sugeriría que yo que hubiera tanto una coma como una i a la redacción que en principio me parece correcta. Dice esta propuesta, a quien cometa un hecho que la ley señale como delito, ahí pondría yo una coma, es decir, la ley ya señala como delito determinadas conductas, sigo leyendo, contra periodistas, personas o instalaciones, ahí colocaría yo una i griega conjuntiva que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta y señala la pena, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de multa. La razón de esta i es el de establecer como condición para que funcione el agravante genérico, el que exista no solamente el hecho de la afectación a estas personas, sino también la afectación a la libertad de expresión. Luego son dos elementos los que generarían el agravante. Me parece que con eso podría fortalecerse esta propuesta. Como digo, esto está también expresado en el documento que entregué y nuevamente, para terminar, reitero el agradecimiento y la oportunidad que se nos da de tener esta interlocución con el Poder Legislativo, el Senado de la República. Al contrario, doctor Sepulia, muchas gracias por su participación. A continuación, damos el uso de la voz al maestro Darío Ramírez. Muchísimas gracias, senador, presidente. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, lo celebro, pero también, señores y señoras senadores, estamos tarde. Los números así lo dicen y me preocupa que sigamos una espiral de discusiones sin dar pasos concretos y firmes hacia lo que los periodistas necesitan. Ya lo señalaba la embajadora Mariclera Costa, la precaria situación de la libertad de expresión en nuestro país. La comodidad que muchos periodistas tienen en el Distrito Federal no la tienen los colegas de Michoacán, de Tamaulipas, de Chihuahua y de muchos otros estados de la República. Artículo 19. Hemos registrado en el artículo 19 entre 2009 y 2012 más de 700 agresiones a periodistas en nuestro país. Entre ellas, destacan agresiones violentas perpetradas en razón de su labor informativa. Son estas, homicidios, desapariciones, ataques violentos a instalaciones de medios de comunicación y como fenómeno reciente desplazamiento forzado de periodistas. Las cifras son contundentes y preocupantes y, si me permiten, un tanto vergonzantes para un país como México. El 50% de las agresiones cometidas contra quienes ejercen el periodismo provienen, y eso lo tenemos documentado, de agentes estatales. Y de ese porcentaje, 70% son cometidas por funcionarios locales. Entonces, es plausible atribuir la impunidad de la mayoría de estos casos a la autoridad que permite o genera las agresiones contra la libertad de expresión y hace inaccesible la justicia a las víctimas. Bajo este nuevo panorama de la Reforma Constitucional, el Estado mexicano ha intentado justificar su negligencia evocando limitaciones en su marco legal que impiden a las autoridades federales investigar los delitos contra periodistas. La mayoría de los delitos cometidos contra la prensa, como son amenazas, lesiones, homicidio o abuso de autoridad, son de competencia local y no federal. Creo que eso hay que subrayarlo no sé cuántas veces sea necesario porque el problema está ahí. Es decir, la facultad de atracción no va a resolver la precaria situación que vive la prensa, va simplemente a darnos una herramienta más para romper el ciclo de impunidad que tenemos. Entonces, la misma creación de una fiscalía especial a nivel federal para atender los delitos cometidos contra periodistas en 2006, a la luz de hoy, resulta cosmética y ante una emergencia nacional, resulta también vergonzante sus resultados. En este sentido, en 2008, cuando iniciaron una serie de discusiones centradas en analizar la pertinencia o no de la facultad de atracción de los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo, el consenso, como hoy lo describía la embajadora Mariclera Costa del grupo G73 entre periodistas, académicos, medios y organizaciones de la sociedad civil, es inminente y contundente. La sociedad civil ha hecho su parte, señores y señoras senadoras. Sin embargo, la reforma no reserva, y creo que así lo debemos de entender, no reserva ni debe reservar a la federación la materia de agresiones contra periodistas para ser únicamente conocidas por este fuero federal. Pueden convivir perfectamente competencias del orden local y el federal. Únicamente se reconoce la facultad de la federación de conocer a través de esta facultad de atracción un caso de competencia del orden local. Esta facultad se vislumbra discrecional hasta en tanto no se aprueben las reformas a la ley secundaria que disponga como mínimo a tipificar los delitos contra la libertad de expresión, b, los supuestos materiales y formales bajo los cuales la federación tenga la obligación de atraer los casos para su investigación, c, dotar a la fiscalía de un certero marco jurídico competencial y facultativo y de dotar de competencia al poder judicial de la federación para el enjuiciamiento de las personas procesadas por delitos contra periodistas. En este sentido quiero llamar su atención evidentemente a el código federal de procedimientos penales. Creo que ahí en esos supuestos para que la federación tenga la facultad de atraer estos casos está y así se ha vislumbrado en los instrumentos o en los insumos que ha dado la sociedad civil cuando evidentemente está involucrado la autoridad local. Cuando la impunidad sea tan por omisión sea tan lacerante es decir que pase mucho tiempo para que mucho tiempo sin ningún resultado o bien cuando sean delitos graves. Ahí están las discusiones que creo que vale la pena subrayar. También creo y quiero hacer hincapié sobre la historia de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión que hoy descansa en la PGR. Darle las facultades de manera clara y de manera expresa en ley resulta importante y para ello la modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no debe estar en tela de juicio como tampoco debe estar la reforma al reglamento de la Ley Orgánica. En este sentido y solo señalo por último las reformas al sistema de justicia me parece que debemos de contemplar todo lo que se va a hacer y como estas nuevas reformas que estamos proponiendo se van a trasladar a este nuevo sistema judicial. Muchísimas gracias por dejarme participar. muchas gracias a usted maestro Darío Ramírez tiene el uso de la voz el maestro Santiago Corcuera muchas gracias presidente muchas gracias a las y los integrantes de las comisiones de derechos humanos justicia y estudios legislativos del Senado de la República por darnos la oportunidad de participar en esta audiencia pública para presentar nuestras opiniones y comentarios al proyecto de decreto por el que se reforman derogan y adicionan diversas disposiciones del código federal de procedimientos penales de la ley orgánica del poder judicial de la federación de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República y finalmente del código penal federal me adhiero a los comentarios que se han expresado con anterioridad en relación con el plazo que formula el decreto de reformas de la fracción 21 del artículo 73 constitucional que prevé en sus transitorios un plazo máximo de 6 meses contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de aquel decreto que siendo del 25 de junio del 2012 ya se ha superado el plazo esto es algo que en lo personal a mi me preocupa que se está volviendo costumbre que aquello que ordena la constitución el poder legislativo y con respeto lo digo lo ignora y así tenemos no solamente este caso sino el caso de las de la ley de reparaciones al que se refiere el artículo bueno ya tenemos la ley de víctimas eso es lo bueno pero de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional de la ley reglamentaria en materia de del artículo 33 constitucional y así podemos agregar la lista como si lo mandado por la constitución fuera lo mandado por un bando municipal que no afectara a nadie así que pues hago un respetuoso llamado porque esta iniciativa sea considerada lo más rápido posible con el fin de que vea la luz inmediatamente porque esto es particularmente grave es decir como ya el doctor Sepulveda lo indicó no es solamente que no tengamos ley reglamentaria de una reforma constitucional que ya esté en vigor y pueda aplicarse como por ejemplo sucede como en el caso de la ley de amparo que ya tenemos las disposiciones en materia de amparo vigentes y que falta desde luego la reglamentación pero ya están vigentes de modo tal que por ejemplo ya podemos presentar amparos por omisiones legislativas o ya se puede una persona que se considere tener legitimación activa por su especial situación dentro del orden jurídico presentar un amparo etcétera aquí no aquí si no se genera la legislación reglamentaria no puede la Procuraduría General de la República ejercer la facultad de atracción a la que está llamada de acuerdo con la reforma constitucional así que sin legislación secundaria no tenemos realmente vivencia ni vigencia para el caso práctico de la reforma constitucional por otro lado en la exposición de motivos creo que se hace referencia muy adecuada al principio de integralidad de los derechos humanos porque aquí vemos escarnadamente que la violación al derecho a la libertad de expresión de una persona dedicada al periodismo por ejemplo no solamente puede afectar ese derecho sino afectar su libertad o afectar su integridad física o afectar incluso una violación a su derecho a la vida sino que además se afecta el derecho de la sociedad se afecta su derecho y mi derecho porque nos privan de la posibilidad poder escuchar a esa persona que quiere expresarse y por lo tanto esto demuestra que una violación a los derechos de los periodistas viola es una especie de acción pluriofensiva no solamente en contra de ese periodista sino en contra nuestra como receptores de la información pero además la integridad de los derechos humanos también debe tomarse en cuenta respecto de la integralidad del orden jurídico la iniciativa propone reformas a ordenamientos de carácter adjetivo orgánico y sustantivo la lectura del decreto del 25 de junio parecería que se desprende de ella a primera vista que las reformas ordenadas por el poder reformador de la constitución se refieren a cuestiones adjetivas y si acaso orgánicas pero no sustantivas no obstante la iniciativa propone la reforma mediante adición del artículo 430 del código penal federal que es un ordenamiento sustantivo lo anterior es un acierto en mi opinión que no debe pasarse por alto pues la inclusión de este nuevo dispositivo en el código penal federal hace que se le dé valor sustantivo a la reforma adjetiva pues resulta esencial que para que las disposiciones adjetivas puedan tener verdadera vigencia y vivencia tengan una referencia a una adecuada disposición sustantiva debe aclararse que no porque se reforme el código penal federal mediante esta adición en esta materia de manera automática deba considerarse que todos los delitos contra periodistas se conviertan en delitos federales yo creo que esto es muy importante que lo entendamos porque para aclararlo respetuosamente se sugiere que la exposición de motivos lo exprese señalando que algunos ejemplos en donde existe la tipificación de un delito en la legislación federal y también en las legislaciones locales cual es el caso por ejemplo de la tortura de la desaparición forzada y muchos otros casos y ver nada más la parte inicial del artículo 50 de la ley orgánica del poder judicial de la federación para ver cómo puede haber delitos que están tipificados en muchos códigos penales y que solamente en algunos casos se federalizan en efecto la ley aquí ya mejor me brinco esto pero es por ello que se considera acertado que se proponga la reforma mediante edición del artículo 430 del código penal federal pues ello además de cumplir con la función de que los delitos contra periodistas queden adecuadamente tipificados en el código penal federal mediante esta fórmula que ya explicó el doctor Sepúlveda con la indicación de las circunstancias agravantes podría poner también el ejemplo para que las legislaturas locales que no cuenten con una adecuada tipificación de los delitos cometidos contra periodistas tomen esta disposición como ejemplo en conclusión no debe considerarse que por la reforma del código penal federal se federalizan todos los delitos contra periodistas comentándose cométanse donde se cometan pues el principal motivo de la reforma es regular la facultad de atracción que respecto de estos delitos pueda ejercer la PGR y no que todos los delitos contra periodistas deban de ser conocidos por esta dependencia pues de ser así no existiría facultad de atracción sería una obligación de atracción o simplemente todo delito contra periodistas lo tendría que conocer la Procuraduría General de la República echando abajo el motivo principal de la reforma constitucional también en cuanto a la integralidad del paquete de reformas que la iniciativa propone me gustaría señalar la importancia que la iniciativa debiera ser considerada de manera otra vez integral completa es decir las reformas propuestas a todos los ordenamientos a los que se refiere la iniciativa deben de ver la luz de manera simultánea de nada serviría que se aprobara por ejemplo la ley la reforma a la ley orgánica de la PGR sin que también y al mismo tiempo se reforme el código de procedimientos penales y la ley orgánica del Poder Judicial Federal e incluso el código sustantivo lo anterior se expresa pues por desgracia la actividad legislativa en nuestro país a veces ha conducido que en una iniciativa de reforma se ponga de lado algunos artículos sobre los que no se alcanzó el consenso necesario por su aprobación ahora debo reconocer que a veces eso es útil porque eso no quiere decir que la ley en cuestión no tenga utilidad con los artículos que se han aprobado pero en este caso parece que es de vital importancia que el Congreso de la Unión apruebe las reformas propuestas digamos en paquete o en bloque para salvaguardar la integridad de la reforma finalmente pues deseo agradecer a ustedes senadores y senadoras por la invitación y el honor del que me han hecho objeto a participar en esta audiencia que ha sido convocada por ustedes para expresar mis comentarios y opiniones a esta importante iniciativa de reformas orientadas a la protección no solamente de los derechos de las y los profesionales de la información sino a mi derecho y al de los demás miembros de la sociedad mexicana nacionales y extranjeros y de la opinión pública internacional que merecen escuchar leer aprender e informarse lo que sería imposible si las personas dedicadas al periodismo y a la comunicación no pudieran ejercer sus fundamentales derechos en materia de libertad de expresión como por desgracia y por vergüenza de nuestro país y mía en lo personal como mexicano tanto se deterioraron durante los últimos seis años muchas gracias gracias a usted maestro santiago corcuera pediríamos por favor a la licenciada lucía lagunes que toma el uso de la voz muchas gracias a las senadoras y los senadores por esta oportunidad aun cuando organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la urgente necesidad de dotar un marco legal que permita proteger a las personas periodistas y lograr que las instancias creadas para ello funcionen hasta el día de hoy no se ha logrado que dan deuda no sólo con las personas periodistas sino con la sociedad quienes ven día a día mermado su derecho a la información ante las amenazas la intimidación y el asesinato de periodistas en nuestro país cabe señalar que la ausencia de una perspectiva de género ha dejado en condiciones de doble vulnerabilidad a las mujeres periodistas al invisibilizar la violencia de género que se emite contra ellas en el marco de su labor profesional por ello y ante el incremento de la violencia contra las periodistas el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer recomendó en agosto del año 2012 al Estado mexicano asegurar que se incluya un enfoque de género y adoptar medidas concretas adecuadas y efectivas para prevenir los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas para enjuiciar y castigar a sus autores y adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad hay que recordar que la violencia contra las mujeres periodistas y comunicadoras es una violación al artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos relacionado al derecho a la comunicación al artículo tercero de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW por sus siglas en inglés en el cual se señala que los Estados partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas políticas social económico y cultural todas las medidas apropiadas incluso de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo adelanto de las mujeres con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres al artículo tercero de la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer la convención Belém do Pará referente al derecho a una vida libre de violencia las mujeres periodistas han sido excluidas de la investigación por omisión al no presentar las cifras desagradadas por sexo ni las formas de violencia enfrentadas por ellas la ausencia de la perspectiva de género dentro de las leyes e instancias de investigación de delitos contra periodistas y medios de comunicación ha victimizado nuevamente a las mujeres periodistas al desacreditar su denuncia bajo argumentos sexistas como el crimen pasional y al disminuir la importancia de su trabajo periodístico exigiéndoles mucho más requisitos que demuestren su labor profesional negando con ello un debido proceso y el acceso a la justicia dejar a un lado la perspectiva de género es continuar con un acto discriminatorio contra las periodistas entendiendo por discriminación la definición de la CEDAW que establece que la discriminación contra la mujer es toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscarar anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades de las mujeres la naturalización de la violencia hacia las mujeres puede repetir entonces en la falta de reconocimiento para las mujeres como violatoria a los derechos humanos la invisibilidad ha dejado a las mujeres periodistas excluidas de la protección y la justicia al derecho y a la debida investigación y a la reparación integral del daño enfrentar la violencia contra las mujeres periodistas implica una doble dimensión que debe ser articulada en primer lugar comprender que la política para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las periodistas debe ser parte de la política de género que incluya la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres y en segundo término que la violencia de género contra las periodistas tiene que ser enfrentada como parte de la prevención atención y sanción de la violencia contra el gremio mujeres y hombres periodistas más aún enfrentar ambas violencias la de género y la gremial de manera articulada debe ser fundamental de la causa para erradicar los terribles devastadoras violencias que hoy enmarcan a nuestro país hay que recordar que de acuerdo a la documentación especializada de comunicación e información de la mujer en su informe diagnóstico violencia contra mujeres periodistas 2010-2011 94 mujeres periodistas fueron violentadas y en el 96% de los casos ocurrieron en los últimos seis años hoy todos los delitos cometidos contra las periodistas continúan en la impunidad al hacer el análisis de la situación que guarda la libertad de expresión y de prensa en nuestro país durante la visita del 9 al 24 de agosto del año 2000 la relatoría advierte que muchas de las agresiones contra periodistas locales no se denuncian formalmente por falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades esta desconfianza sumada a la falta de castigo a quienes atentan contra periodistas crea una impunidad generalizada de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares incluir la perspectiva de género en esta propuesta de reforma no sólo es necesario sino urgente para lograr garantizar el acceso a la justicia para las mujeres periodistas quienes por su condición de género hoy se ven discriminadas en el acceso a la justicia ante juicios sexistas y misóginos al momento de presentar una denuncia ante la autoridad por ello me parece fundamental que debe mantenerse dentro del decreto el aumento de pena cuando la víctima sea mujer y concurra a razones de género en la comisión del delito conforme a lo que establecen las leyes en la materia muchas gracias muchas gracias licenciada Lagunes tiene el uso de la voz el maestro Alan García muy buenas tardes muchísimas gracias presidente senador Roberto Gil Suar por la gentil invitación que le han hecho a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos de participar en esta importante audiencia pública en una evidencia adicional del proceso de apertura que México está experimentando frente al factor internacional ciertamente como ya lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra se está llegando tarde en la medida en que estamos hablando de más de 70 periodistas asesinados en la medida en que estamos hablando de un plazo constitucional transitorio ya vencido y en la medida en que estamos hablando también de recomendaciones de organismos internacionales que datan por lo menos desde hace tres años pero la pregunta sería en este foro cómo convertir ese defecto en una virtud y cómo hacer viable que esa tardanza pueda manifestarse en un proceso como el que ustedes están auspiciando abierto participativo plural incluyente en el que se escuchen justamente a las y los protagonistas de este digamos de esta situación en materia de libertad de expresión se trata ciertamente de un tema de agenda internacional una de las medidas más importantes recomendadas por los organismos internacionales de derechos humanos para combatir la violencia y la impunidad ha sido justamente la de permitir que las autoridades federales conozcan de los crímenes que atentan contra la libertad de expresión así lo manifestaron en su momento tanto la relatora Catalina Botero como el relator Frank Larru pero para que estos objetivos verdaderamente se alcancen y podamos decir que las recomendaciones internacionales han sido observadas creo que tenemos que adoptar la visión trípode trípode que tiene la propuesta de reforma integral en esta materia es necesario por un lado en principio fortalecer a la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión así lo han recomendado los organismos públicos de derechos humanos me parece muy positivo que el anteproyecto de dictamen haga un reconocimiento por ley de la fiscalía especial sin embargo me gustaría llamar la atención con todo respeto de las senadoras y senadores porque la propuesta de modificación al inciso B párrafo primero del artículo 11 en realidad está limitando las competencias de la fiscalía especial al hacer de la nueva atribución que la constitución le confiere esto es la de ejercer la facultad de atracción la competencia exclusiva sobre la cual sobre la única sobre la cual podría ejercer competencia y jurisdicción es fundamental que se revise de manera muy muy puntual ese inciso de de tal forma que se le reconozca a esta fiscalía especial la competencia que hoy tiene que es de conocer de delitos federales que es la que no se contiene en la propuesta de anteproyecto y la nueva competencia que es justamente la que se deriva del artículo 73 fracción 21 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos incluso si ustedes revisan incluso si ustedes revisan la propuesta de redacción solamente se refiere uno de los tres verbos que utiliza la constitución ya que solamente se está hablando de conductas que atenten cuando la constitución claramente en el artículo 73 habla de afectación limitación o menoscabo son tres supuestos diferentes que en el anteproyecto de dictamen se está restringiendo a un solo supuesto y repito haciendo de la nueva competencia constitucional la competencia exclusiva de la fiscalía especial esto me parece que tiene que ser revisado de manera muy muy puntual muy muy puntual para no estar limitando por ley una disposición constitucional que lo que hace es en realidad expandir los ámbitos competenciales por parte de la fiscalía especial el otro factor fundamental de este trípode son los criterios bajo los cuales la fiscalía especial o las autoridades federales pueden conocer o podrán conocer de estas conductas que vulneren tres libertades a las que ya se referencia la constitución el derecho a la información expresión o imprenta desde los estándares internacionales claramente se ha dicho que solamente podrán digamos ser compatibles con la normativa internacional aquellas conductas que respeten el principio de igualdad ante la ley el derecho de igual protección a la ley y el derecho de igualdad ante los tribunales y cortes de justicia la corte interamericana ha establecido en una importante opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes que el término distinción se empleará para lo admisible en virtud de ser razonable proporcional y objetivo mientras que la discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible por violentar los derechos humanos desde la perspectiva de la oficina del alto comisionado el anteproyecto cumple con los criterios de objetividad razonabilidad y proporcionalidad los ocho supuestos que se contemplan nada más si me permiten una cuestión estrictamente de técnica legislativa yo creo que valdría la pena revisar los incisos F y G de la propuesta para sintetizarlos en uno solo de tal suerte que se contemple aquellos supuestos cuando estoy hablando del artículo 10 del código federal de procedimientos penales aquellos supuestos cuando los efectos de la conducta electiva trasciendan a nivel nacional o internacional de esa forma se compatibilizaría lo que hoy son dos fracciones en una sola fracción y desde mi perspectiva daría mayor claridad a la propuesta por último de manera muy muy respetuosa el inciso H del mismo numeral al que hago referencia me parece que no incorpora un criterio adicional independiente sino que es un criterio genérico el del derecho de las víctimas de solicitar que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción por consiguiente desde la oficina del alto comisionado lo que proponemos es que se mantengan los otros supuestos y tal y como la iniciativa de manera original lo planteaba él la facultad o el derecho de las víctimas o los ofendidos de solicitar la facultad de atracción se contemple como un párrafo independiente que permita hacer referencia a cualquiera de los supuestos previamente citados del inciso A al G o de ser el caso de compactarse del inciso A o al F sería eso por mi parte en razón de que ya muchas de las cosas se han dicho previamente muchísimas gracias por su tiempo al contrario al contrario al contrario Alan García muchísimas gracias por sus intervenciones en términos del acuerdo parlamentario tiene el uso de la voz la senadora Graciela Ortiz presidenta de la comisión de estudios legislativos muchas gracias señor presidente se nos va a permitir nada más para recordar el formato es para formular preguntas en un plazo de cinco minutos incluida la respuesta muchas gracias señor presidente en ese contexto y atendiendo el formato establecido yo quisiera si se me permite formular dos preguntas muy rápidas la primera que pregunta que quiero formular es ¿qué criterios deberán ser incluidos en la legislación que estamos discutiendo para determinar si las instituciones de procuración de justicia están haciendo bien o mal las diligencias o en su caso si muestran incapacidad para conocer y perseguir el delito y la segunda es ¿qué mecanismos deberíamos incluir para evitar que a través de la atracción de delitos a solicitud de los ofendidos se vulneren los principios del pacto federal o se pudieran utilizar con propósitos políticos o para desacreditar el trabajo de los ministerios públicos locales me parece que estamos en un contexto de una línea muy delgada entre las atribuciones del fuero federal y del fuero común y creo que para no dejar ningún espacio a la discrecionalidad deberemos de ser muy escrupulosos y muy exhaustivos en la definición de estos criterios a fin de dejar claramente establecidas las hipótesis en las cuales se ejerce la facultad de atracción por su respuesta muchas gracias la pregunta está abierta preguntaría a la mesa si alguno de ustedes quisiera dar respuesta maestro santeo concuer y posteriormente el maestro alán garcía mejor tu primero o la una reparación para haber sido el último tiene la luz el maestro alán garcía gracias senador el concepto de debida diligencia ha sido ampliamente desarrollado por el derecho internacional de los derechos humanos y ciertamente tanto la iniciativa como el anteproyecto de dictamen honran este principio que es un principio repito del derecho internacional de los derechos humanos cuáles son los elementos que la corte interamericana ha desarrollado para poder hablar que se está atendiendo justamente con el principio de debida diligencia que eventualmente podrían incorporarse en el anteproyecto de dictamen o en el dictamen para enriquecer la explicación la oficiosidad la oportunidad la competencia la independencia imparcialidad la exhaustividad y la participación de las víctimas y sus familiares la corte interamericana desde el primer caso que pronunció Velázquez Rodríguez hablaba de la existencia de un deber estatal de investigar seriamente con los medios que el estado tenga a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar los responsables imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación este fue el primer caso resuelto por la corte interamericana en 1987 y desde entonces senadora Ortiz muchas gracias por la pregunta desde entonces se ha desarrollado una amplia explicación respecto de lo que se entiende por debida diligencia esto es repito el tomar de manera oficiosa oportuna competente independiente imparcial exhaustiva y honrando la participación de las víctimas y o sus familiares cuando estamos hablando de una víctima que directa digamos que ya no existe lo que tendría que atenderse por fortuna el anteproyecto recupera la fórmula de la debida diligencia en todo caso lo que se podría hacer es enriquecer repito en la exposición de motivos y o incluso establecer algunos elementos respecto de lo que se entiende por debida debida diligencia eso por lo que toca la primera pregunta muchas gracias maestro en relación con los criterios que deberían incluirse en esta legislación para evaluar el desempeño de quienes realizan la función por ejemplo de procuración y persecución de delitos creo que sería exceder al mandato que la fracción 21 del artículo 73 otorga a esta soberanía en esta materia creo que en efecto la preocupación es desde luego atendible pero en mi humilde opinión sería exceder el mandato que el transitorio del decreto de reformas al artículo 73 constitucional fracción 21 establece ahí se nos dice se le pone una una tarea al poder legislativo federal sobre la cuestión relativa a la facultad de atracción aunque yo doy la bienvenida a la preocupación aunque creo que este no es el momento constitucional oportuno digamos desde la perspectiva legislativa para abordar esa cuestión ahora bien también comparto la preocupación en relación con esta digamos tendencia o tentación que parece que está encapotando el cielo del federalismo en razón de que por ejemplo se nos dice ahora que debemos de tener un código federal de procedimientos penales un código federal penal un código penal federal y solamente un solo código penal yo por ejemplo respaldaría absolutamente la existencia de un código adjetivo en materia de procedimientos penales para toda la república y no así en materia sustantiva o por lo menos un solo código penal con algunos residuales porque no todas las necesidades y las convicciones coinciden en todas las regiones del país y creo que hay que respetar eso por un lado por otro lado senadora creo yo que no nos queda de otra o más bien con todo respeto le digo al poder legislativo federal no le queda de otra al ejecutivo federal más que reglamentar la cuestión de la facultad de atracción porque es un mandato constitucional debe de existir legislación que faculte a la procuradura general de la república para que pueda atraer algunos delitos no imponer la obligación de que se atraiga eso sería un atentado absoluto a la a la función de los ministerios públicos locales la iniciativa tal y como yo la conozco aunque me sorprendo por mi ignorancia de no haber consultado la gaceta legislativa de que existe un proyecto de un anteproyecto que ya está rodando por ahí con algunas cosas muy preocupantes que mencionó Alan y que veo que además del inciso D y E tiene por ahí un G y otro que no conozco pero bueno la iniciativa creo que cumple con establecer lo que es una facultad discrecional que es establecer criterios dentro de los cuales la autoridad que debe ejercer la facultad discrecional pueda moverse no puede ser una facultad arbitraria sin criterios y creo que la reforma del artículo 10 que se propone en esta iniciativa cumpliría en mi opinión con lo que la doctrina jurídica considera que es una facultad discrecional con suficientes parámetros para que no sea arbitraria pero también recojo la inquietud para mayor reflexión sobre si es necesario acotarla también hay que tener cuidado con ponerle demasiados elementos de cumplimiento a una facultad discrecional que pudiera volverla nugatoria gracias senador al contrario muchas gracias maestro Corcuera a nombre de la comisión de gobernación tiene el uso de la voz el senador Miguel Romo para formular pregunta igualmente muchas gracias señor presidente la protección de periodistas y personas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión es una demanda que no sólo obliga al estado a protegerla sino que demanda de la atención integral de la sociedad ya que el ejercicio de este derecho tiene diversas vertientes por un lado el derecho a la información que es de donde radica que la sociedad demande estar informado y conocer lo que sucede tanto en su comunidad región y en el mundo entero y el derecho de la información de donde se desprende la libertad que toda persona tiene que proporcionar información a razón del ejercicio de este derecho en tal sentido en la comisión de gobernación hemos elaborado una opinión que pretende abonar a la construcción de un marco regulatorio necesario y pertinente para que el estado garantice de mejor manera ambos derechos especialmente estableciendo un espacio de protección a aquellas personas que se dedican al ejercicio de informar como indica plenamente el derecho de la libertad de expresión debe de ser un estadio donde el estado no solo proporcione como premisa de comportamiento el reconocimiento de dicha libertad sino que proporcione todos los medios para quienes la ejercen o hagan y lo hagan con plena libertad y sin menoscabo de su integridad personal ya que ello redunda sin duda en una sociedad mayormente informada y una sociedad informada es una sociedad más próspera dicho lo anterior quiero preguntar a los comparecientes lo siguiente una primera al respecto de la iniciativa que se encuentra en comisiones y que motiva estas comparecencias cuáles consideran que son las mayores fortalezas y cuáles sus debilidades en seguimiento a ello y lo que hemos escuchado aquí de ustedes y desprendiéndose de esta primera pregunta han ustedes expresado de una manera muy clara la intención y la finalidad central de esta reforma que es justamente la facultad de atracción del ministerio público federal en los casos graves en donde se menoscabe justamente es decir donde se se realicen actos antijurídicos o se lesione a personas que ejercen la tarea de informar de informar pero hay una línea por ahí que me gustaría mucho conocer de ustedes la opinión estoy muy claro desde luego de lo que el maestro corcuera mencionó evidentemente de que no todos los delitos en donde estén involucrados profesionales o mujeres o hombres profesionales de la información tienen que ser delitos que sean conocidos integrados desarrollados y consignados en el fuero federal sino que puede haber una diversidad de competencias en el fuero común como lo puede ser en el fuero federal escuché desde luego del doctor Sepúlveda también algo interesante que lo quiero asociar en el sentido de que él habla de alternativas bien sea de la tipificación específica de una conducta en donde el bien jurídico tutelado pues justamente sea el tema de la libertad de expresión o el derecho a la información pero también habla en un momento dado de poder generar agravantes en los tipos penales o en las sanciones en donde se tenga que aplicar una acción del Estado autorizado por la comisión repito de una lesión a este bien jurídico de una comprensión a este bien jurídico aquí yo veo un tema central la definición es ir hablando de un tipo penal o hablando de un agravante las definiciones a las que podríamos enfrentarnos o pregunto nos enfrentaríamos a definiciones en un momento dado doctrinales o de interpretación literal o judicial en un momento dado respecto al bien jurídico tutelado es decir la concepción justamente de la libertad de expresión o el derecho a la imprenta o el derecho a la expresión de ello pues la segunda la segunda pregunta sería justamente el de poder determinar una definición clara para lograr una eficaz garantía justamente de lo que estamos pretendiendo en este ejercicio muchas gracias por su participación a quien pues quiera tomar estas preguntas muchas gracias senador Romo está abierta también la mesa para respuestas gracias gracias yo hubiera querido que que ricardo expresarán las fortalezas y debilidades de la iniciativa como importante corredactor de la misma yo quisiera insistir que desde mi perspectiva una de las fortalezas que esta iniciativa tiene es el incluir la cuestión adjetiva digo perdón sustantiva a pesar de que a primera vista el llamado de la reforma constitucional se refiere solo a lo orgánico y adjetivo yo quisiera subrayar que que sin sin que se aborde la cuestión adjetiva sustantiva de manera apropiada la cuestión adjetiva pudiera carecer entonces de contenido o de posibilidad de una apropiada instrumentación insisto que la inclusión de la disposición en el código penal federal no federaliza todas las conductas como usted creo senador que lo captó con claridad y le agradezco la referencia pero si es muy importante que cada entidad federativa tipifique como usted dice las conductas que pudieran afectar a cualquier persona y que se establezcan las agravantes cuando estas conductas sean cometidas en contra de personas dedicadas a esta profesión como un agravante pero esa labor la tienen que realizar las entidades federativas que como sabemos y aquí nuevamente lo digo con respeto no tenemos una apropiada tipificación del delito de tortura senador ni en la ley federal para prevenir y sancionar la tortura ni en ninguna otra ley o código o ordenamiento de la república mexicana en esta materia todos están mal en una labor que era tan fácil como cortar y pegar la definición de tortura contenida en la convención interamericana de derechos humanos todos los legisladores se fueron por otra convención que protegía menos en contra del principio pro persona lo mismo nos sucede con la definición de desaparición forzada que en todas las legislaciones en donde existe y existen muy pocas está mal y sabemos que estas conductas luego se cometen contra periodistas entonces es muy importante que la definición de cada delito que pudiera ser cometido contra periodistas venga además con las agravantes relacionadas si son cometidas contra estas personas y aún un agravante adicional si son cometidas por personas que sean por ejemplo mujeres o alguna persona en situación de fragilidad pero yo creo que va por ahí la debilidad más que en esta iniciativa la encuentro en la legislación vigente en las entidades federativas e incluso en la federación Maestro Darío Ramírez por favor muchas gracias igualmente agradezco la pregunta me parece que la el consenso en términos de la fortaleza si versa por el establecimiento de los supuestos para la atracción orientados a abatir la impunidad creo que esa es la gran fortaleza señor senador de estas discusiones y de esta iniciativa al mismo tiempo otra fortaleza que yo le veo y lo mencionaba el maestro Corcuera es la integralidad de los documentos y de los ordenamientos que estamos discutiendo porque es es ir calibrando perfectamente todo lo que los movimientos legislativos que ustedes ustedes deben hacer yo una de sus una donde volvería a subrayar no en términos de debilidad pero si en términos de preocupación es y junto un poco la pregunta de la senadora es en que supuestos y mire el terreno de estar en el terreno de repente nos llama yo le puedo decir por ejemplo la detención arbitraria de una colega durante el proceso electoral tomó una foto sinceramente la metieron a una patrulla y ahí la dejaron para que dejara de tomar fotografías hay muchos supuestos en el terreno sobre que tenemos que hacer ante esos ante esas violaciones al derecho a la libertad de expresión y creo que tenemos que ser claros y sobre todo como la sobre todo la realidad de como tenemos hoy en día las investigaciones en el fuero federal es decir no resuelve aunque le pongamos una super fiscalía a la fiscal aquí presente es decir no empujones y todas esas esas otras agresiones a la libertad de expresión y a los periodistas creo que tenemos que ser muy cautelosos por ello en el código federal de procedimientos penales tenemos que ser dadivosos en términos de la protección para dar esas facultades es decir delitos graves y disculpe usted que ponga ejemplos tan graves pero el caso de Veracruz ¿sí? nueve periodistas asesinados en Veracruz es decir cuando cuando nosotros que y lo hablo con colegas que posibilidades hay de investigación de esos nueve casos en el fuero local entonces la tenemos que ser muy claros en esos en ese código de procedimientos penales para esas facultades de atracción tienen que ser evidentemente las menores porque si no vamos a crear un cuello de botella en la PGR pero al mismo tiempo tiene que ser abarcativas y progresivas en términos de la protección a la libertad de expresión Maestro Alan García por favor Muchísimas gracias senador Miguel Romo por la por la por la por la pregunta la oficina del alto comisionado coparticipó en el ejercicio de la formulación de la propuesta de la propuesta de iniciativa que de manera afortunada varios senadores y senadoras hicieron propia y que se está discutiendo yo cual les identificaría como las principales fortalezas en principio recupera una propuesta ciudadana dos atiende un mandato constitucional tres se hace cargo de recomendaciones internacionales de derechos humanos cuatro de manera puntual de manera muy muy puntual y quizás debe haber empezado por esta responde a una realidad crítica una situación particularmente crítica como la que enfrenta el país y la quinta fortaleza es justamente la que ya decían Santiago y Darío y no me gustaría repetir la integralidad de la propuesta ¿cómo se concibió la formulación de la misma? Uno estamos frente a una nueva atribución constitucional pero una nueva atribución constitucional que no tiene un mecanismo legislativo de ejercicio en realidad se vuelve en algo particularmente débil entonces era necesario dotar de esta facultad que no es una obligación es una potestad la que tienen las autoridades federales pero también fortalecer la capacidad que tienen las autoridades federales para conocer para investigar para perseguir y para juzgar estos delitos primera fortaleza respecto de la integralidad la segunda es la identificación de criterios que sean objetivos y razonables estamos hablando de una norma de excepción en realidad una norma de excepción y para que esta norma de excepción no sea discriminatoria era indispensable identificar aquellos criterios objetivos y razonables que permitieran limitar como decía Santiago la arbitrariedad pero mantener un libre arbitrio propio de un estado de derecho que son conceptos diferentes y esos conceptos están identificados con propuestas claramente que conducen encaminan y acotan una facultad que eventualmente ejercerá el ministerio público federal y el tercer elemento digamos de fortaleza de la propuesta es el derecho sustantivo miren y nosotros aquí lo puedo comentar en el proceso nosotros no queremos legislar una libertad desde el código penal estaremos cometiendo un error gravísimo las libertades no se construyen y no se reglamentan desde las prohibiciones del código penal pero lo que sí se puede hacer es establecer una agravante genérica respecto de los delitos preexistentes que vulneren exactamente lo que dice el artículo 73 fracción 21 uno que se cometan contra periodistas personas o instalaciones como sujeto protegido dos que se cometan en contra de ciertos derechos que son justamente senador Romo los bienes jurídicos tutelados a los que usted hace referencia cuál es el derecho a la información las libertades de expresión o de imprenta en la medida en que se alcance esta mirada integral respecto de lo que es la propuesta y lo que es también hasta cierto punto el anteproyecto de dictamen aunque parece que ya se le está quitando uno de los componentes que habrá que revisar me refiero al del código sustantivo se estaría adoptando una legislación modélica que permitirá fortalecer las capacidades de la federación para atender una problemática particularmente crítica como la que enfrenta el país Maestra Lucía Lagunes por favor Muchas gracias en esta misma lógica me parece fundamental poder rescatar como manera sustancial esta normativa que se coloca en el anteproyecto para aumentar la pena cuando las víctimas y a una mujer y concurra razones de género en la comisión del delito conforme lo que establecen las leyes en la materia esto permitiría realmente proteger a las mujeres periodistas y siguiendo el caso de Veracruz tenemos ahí el luminoso asesinato de la periodista Regina Martínez y la forma en la cual se da como resuelto el caso deja muchas dudas en términos de la concepción de género y del marco que tenemos en este país en materia de violencia contra las mujeres la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia marca perfectamente los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres que se incurren de manera permanente en los registros que tenemos desde comunicación e información de la mujer con las periodistas y que no se ven atendidos al momento de la denuncia mantener esto nos colocaría también dentro del marco internacional como una legislación de vanguardia una ley de vanguardia que reconoce de manera integral proteger la condición social de las mujeres por su condición de discriminación que ahora vive muchas gracias a nombre de la comisión de derechos humanos su presidenta la senadora angélica de la peña gracias presidente para las comisiones que tenemos que dictaminar las reformas al código penal federal al código federal de procedimientos penales a la ley orgánica de la procuraduría general de la república y a la ley orgánica del poder judicial de la federación es muy importante la opinión de ustedes especialmente de quienes han venido trabajando desde mucho tiempo atrás para llevar la consecución no solamente la reforma constitucional sino la ley la constitución de la ley en la materia y por supuesto este paquete que mandata la ley general de tal forma que efectivamente podamos concretar un marco jurídico que garantice que las y los periodistas puedan tener efectivamente el goce de un estado de derecho que hoy está siendo menoscabado por la afectación o anulación en muchos casos de principios fundamentales inscritos en la constitución creo que no hay duda respecto de que la opinión sobre todo de ustedes que fueron quienes construyeron estas iniciativas y que nosotros la retomamos con la participación preponderante de la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas y por supuesto también con una participación preponderante de la fiscal especial para delitos de periodistas que hoy nos acompaña aquí Laura Angelina Borbolla que le damos la bienvenida y por supuesto en la última etapa la integración de CIMAC porque nos interesa de manera muy particular que estas iniciativas contuvieran también la perspectiva de género y sobre todo la opinión de las periodistas que tienen efectivamente toda una red nacional que no solamente contabiliza sino también los casos de mujeres periodistas asesinadas sino también la consecución de cómo ha sido tortuoso para todas ustedes la exigibilidad de justicia frente a casos muy concretos entonces no es una audiencia menor para todos para las cuatro comisiones las tres que tenemos que dictaminar sino también para la comisión que da su opinión que como ustedes saben ha dado específicamente propuestas muy concretas para enriquecer la iniciativa que ustedes nos presentaron yo quiero desde esta tribuna reconocer la importante participación de las iniciativas que ustedes hicieron que simplemente en nuestra función como representantes populares las retomamos creo que es algo muy genuino que tenemos que reconocer ustedes hacen una serie de iniciativas en función de un compromiso que les ha caracterizado de una expertiz que se les también identifica de manera muy puntual y nosotras las comisiones desde el Senado de la República ciertamente nos abocamos a trabajar en las reformas que espero que estén pronto dictaminadas creo que ustedes deben llevarse que hay una preocupación genuina por parte de todos nosotros para que estas reformas se concreten lo más pronto posible en ese sentido está la participación de ustedes mi pregunta muy concreta para que lo digan también de manera muy puntual es aun cuando ustedes lo han expresado en su intervención general quiero que reafirmen como la importancia de que estas reformas estén inscritas en los cuatro ordenamientos que yo he mencionado yo quiero escuchar nuevamente que se inscriba su opinión en lo concreto resaltando destacando la pertinencia de que efectivamente las reformas van inscritas a los cuatro ordenamientos de manera muy puntual y además quiero para terminar decirle al maestro concuerda que su preocupación sobre la ley contra la tortura está siendo retomada y pronto va a ser dictaminada en los próximos días estoy a la orden para colaborar en lo que quieran muchas gracias senadora de la peña porque híjole está vuelta la mesa para respuesta ha sido aludido el maestro santo corcuera en consecuencia muchas gracias bueno senadora en relación con eso de la ley de tortura no sabe por ejemplo en el df lo que hemos padecido hasta finalmente lograr una adecuada tipificación de la conducta parecíamos que estábamos bailando el pasito tuntún durante 10 años dábamos de repente un paso para adelante para dar dos para atrás porque se quitaba la palabra grave pero se limitaban las finalidades o móviles del delito no se ponía no se tomaba en cuenta la definición de la convención interamericana se dice en la ley federal por ejemplo que solamente se comete delito de tortura contra una persona que esté detenida pero pues contra una persona que no esté detenida si se le infligen dolores y sufrimientos entonces no es tortura una serie de problemas que yo me ofrezco senadora para sentarme a trabajar con cualquiera de sus asesoras o asesores para revisar letra por letra ese proyecto y que finalmente tengamos una una legislación federal que aborde adecuadamente ese problema ahora me preocupa muchísimo porque la verdad en los documentos que nos hicieron llegar en la amable invitación que nos enviaron solamente se agregó la iniciativa y ahora me están haciendo notar aquí mis colegas que ya existe una cosa que se llama anteproyecto que ahorita me estoy enterando que tiene por ejemplo dos cosas una que parece que a la fiscalía solamente se le van a dar facultades para conocer de delitos que atraiga y no por ejemplo los delitos que por su naturaleza sean federales lo cual estaría pues digamos que para suerte una palabra muy gráfica castrando a la fiscalía sería fatal que eso sucediera y luego veo también con alarma en la página 27 de este anteproyecto que dice justamente lo que yo en el documento que le envía a usted sin saber la existencia de este documento alerto que no se crea que por incluir un agravante genérico que en una tipificación autónoma como dice aquí sino un agravante genérico en el código penal ya se está federalizando todo delito contra periodistas como si la existencia de la ley federal para prevenir y sancionar la tortura hiciera que toda tortura fuera federal ¿de cuándo acá? en todo caso pues que yo sugeriría que si estoy equivocado y esto que dice aquí es cierto se argumenta y se compruebe porque dice en efecto de crearse un tipo penal específico cosa que no está haciendo está haciendo un agravante genérico en primer lugar en el código penal federal tal y como se propone no, no se propone eso la iniciativa como proyecto bla 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 automáticamente se estaría creando un tipo penal federal eso es cierto federal a lo que es federal con lo que la facultad de detección se regiría por las reglas no o sea ya se federalizaría todo no si claro que hay delitos federales claro que los hay que coinciden con algunos delitos locales por supuesto pero de ahí a que cualquier delito contra periodista se vuelva un delito federal creo que es muy aventurado decirlo con lo digo con todo respeto porque me preocupa profundamente que se cercene una parte para mi gusto sustantiva y esencial de la iniciativa muchas gracias en el en el turno siguiente de la voz formularé algunas reflexiones y alguna pregunta un poco también para explicar el contenido del anteproyecto hemos recibido en las últimas horas en la comisión de justicia días algunos comentarios justamente sobre el tema de la federalización o no federalización y quisiera hacer algunas reflexiones precisamente para poner en contexto el dilema jurídico constitucional que hay detrás yo creo que nos equivocamos debimos federalizar la materia por una razón por una razón porque las circunstancias a las que se enfrentan los profesionales de la comunicación a nivel local muchas de las veces tienen que ver con agresiones desde la propia autoridad local y eso es una una realidad que está siendo comentada documentada que buena parte de las agresiones vienen de las autoridades locales y se le encomienda a esas autoridades locales la persecución la investigación la persecución de esos delitos hemos resuelto por la vía de una reforma constitucional que establece una facultad de atracción una doble facultad de atracción debo decir una genérica y un específico y te explico por qué este tema de la posibilidad de que la federación se haga cargo de la investigación y de persecución de esos delitos yo creo que debimos de haber federalizado pensado mejor la federalización no lo hicimos y lo que hicimos fue decía yo establecer esa establecer esa esa cláusula de atracción por parte de la federación la fracción la fracción 21 del 73 establece dos dos regímenes por un lado establece cuáles delitos son de carácter federal y se persiguen e investigan de manera concurrente dice incluso tratándose de la trata un ejemplo que ponía el maestro Corcuera que la ley federal porque es facultad del congreso expedir esa ley regula como mínimo los tipos penales y sus sanciones así como la distribución de las competencias y la forma de coordinación y dice claramente que tratándose de trata es el régimen al que se somete la investigación y persecución de esos delitos pero luego viene un párrafo siguiente las autoridades federales podrán conocer también el delito del foro común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas y ahí por eso hablo de una doble facultad de atracción la genérica cuando el delito contra periodistas tenga conexidad con un delito federal y la y justamente la facultad específica de atracción cuando se trata de personas o instalaciones asociadas a bienes jurídicos tutelados específicamente a libertad de expresión de imprenta y de información y aquí surge el problema de fondo creo que hay una distancia una diferencia fundamental entre el régimen jurídico constitucional de trata de personas con el régimen específico de agresiones a periodistas en términos genéricos y aquí surge la pregunta de carácter técnica si lo que establece la constitución es la facultad de la federación de atraer un delito si es posible técnicamente que una ley federal establezca las agravantes de las circunstancias o las conductas tipificadas como delitos a una ley local es una primera pregunta técnica es posible técnicamente hablando que una ley federal establezca el agravante de la conducta que están asociadas a circunstancias de hecho mientras que la tipificación del delito está en la ley local es una primera pregunta que nos tenemos que hacer precisamente por eso la duda con respecto a la modificación al código penal federal luego creo que el tema de fondo el tema de fondo es discutir cómo crear un régimen de atracción reforzado hoy en día la característica estructural de la facultad de atracción es que es discrecional y lo que no queremos es que en casos de agresiones de periodistas sea discrecional por eso queremos establecer una serie de supuestos con respecto a los cuales el ministerio público federal tenga la obligación de conocer del caso entonces estamos en una lógica en la cual seguimos seguimos bajo el modelo en el cual el ministerio público atraerá bajo ciertos supuestos el caso pero también poder decidir que no lo haga creo que la preocupación compartida es como establecemos un régimen un poco más reforzado en la cual tratándose de la facultad de atracción específica no la genérica tiene conexidad con otros delitos de carácter federal por ejemplo cuando la agresión al periodista la convierta personas bajo el supuesto de delincuencia organizada está resuelto en otra parte en la facultad de atracción genérica o por ejemplo si la agresión se realiza con explosivos o con armas de fuego reservadas al ejército pero creo que la preocupación de fondo es aquellos delitos que por sus propias naturalezas agresiones a pesar de sus propias naturalezas caen en la órbita del fuero local ¿cómo hacemos para que ese delito no quede en su persecución e investigación en manos de la propia autoridad que lo cometió? y esa es la pregunta a mi juicio más relevante de esta discusión creo que lo que hemos lo que hemos estado hoy advirtiendo de sus exposiciones es que hay una realidad en la cual las agresiones a los periodistas quedan impunes la pregunta de fondo es ¿qué modelo a partir del marco constitucional es el más adecuado para evitar para combatir la impunidad que está en buena medida generada por la inacción o la complicidad de las autoridades locales? por sus respuestas muchísimas gracias ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? la mesa por favor si me lo permite senador presidente creo que yo sí comparto con usted la preocupación es decir la preocupación entre entre lo que ya tenemos dígase la conexidad ¿no? y ahí podríamos preguntarle qué tanto ha funcionado porque además ahí viene otro tema todo lo que la fiscal investiga pues se va al aceído y a todo eso y pregúntele usted qué tan bien se lleva y qué tanta información le pasa en relación con los casos de agresión a periodistas esa es una realidad entonces la el agravante y la facultad genérica toman y ahí comparto su preocupación yo retomaría que las agresiones el noventa más del noventa por ciento de las agresiones de toda índole es decir graves como como homicidio y desaparición están en el fuero común y ahí sí opinión reservada pero son cometidas por las menores las que no son graves por agentes del estado y las graves se presume que hay delincuencia organizada involucrada en la desaparición o en el asesinato esas son las 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 graves creo que esta estas características de la facultad de atracción pasan por ese filtro qué vamos a hacer por ejemplo ante el delito más común que es la amenaza si vamos a si le vamos a decir a la federación jala todas las amenazas yo le puedo decir al fiscal que va a tener más de 300 casos por año más o menos pero redondeémoslo por 300 casos a mí me parece que como está hoy sería inviable que la facultad que es que la federación investigara estas violaciones que sí son violaciones a la libertad de expresión pero que no son o no estarían catalogadas como graves violaciones a la libertad de expresión de ahí retomo ese este balance que preguntaba la senadora sobre el foro federal y el foro local porque ahí sí fíjense todas las agresiones graves estarían inmediatamente atraídas por el supuesto de negligencia por ejemplo es decir han pasado más de 6 meses casos 13 casos de desapariciones más de 6 años muchos de ellos usted quiere ver que tiene la investigación un papel y se lo puedo comprobar en ese sentido es decir si hay una negligencia absoluta en casi 99% de los casos que hay hoy en el foro común eso no quiere decir que las agresiones de agentes federales estén exentas pero bueno ahí es mucho más fácil mucho más directo la atracción yo recalcaría que el ejercicio que tenemos que seguir haciendo al detalle a la pluma a la resta está en el código de procedimientos penales para darle y tener mucha certeza y claridad de cuáles son esos supuestos para que sí la federación atraiga no puede atraer todos estoy de acuerdo yo le cité 700 casos en 3 años imposible que la fiscalía tuviese esa responsabilidad y no queremos dejar a los estados como blancas palomitas diciendo ah bueno investigalo tú porque yo tengo a mis agentes policiales agrediendo periodistas ese sería nada más un breve comentario y retomaría nada más muy breve la pregunta de la senadora sobre la integralidad exactamente por eso si queremos darle una facultad a la federación para que sea la fiscalía la que investigue tiene que ser todos estos elementos estas normas modificadas de manera integral y armónica no yo les pido de la manera más respetuosa no caigamos en lo que se hizo hace 6 años de manera cosmética crear una fiscalía que más o menos podía atender más o menos ciertos casos compongamos lo que se hizo mal y creo que eso pasa por la integralidad de estas estas reformas de estas 5 leyes no más te quería dejar este comentario en relación con con lo de la facultad o obligación la verdad es que yo creo que sería convertir a la facultad en una atribución y no en una facultad discrecional como lo es por naturaleza la de atracción y me solidarizo con el comentario de la senadora de que esto a lo mejor hasta ofensivo sería para las para las autoridades locales de un poco decir bueno pues ustedes son ineptas e incompetentes para conocer estos casos más bien tienen la PGR que ejercer discreción creo yo y que se le ponga esa labor a la PGR en primer lugar en segundo lugar cuando usted decía senador como le vamos a dar la responsabilidad a los ministerios públicos locales de conocer de las agresiones que ellos mismos dijo usted cometieron contra bueno yo entiendo muy bien a lo que se refiere que no no nos inspira mucha confianza un ministerio público que depende jerárquicamente del poder ejecutivo cuyas otras autoridades probablemente son las que están cometiendo estas agresiones me solidarizo completamente con usted y recuerdo que en tiempos de Cedillo el ejército y la marina cometieron muchísimas agresiones contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos y que a quien no le teníamos confianza era la PGR porque no sentíamos que persiguiera nada ¿te acuerdas Maricler? bueno ¿no? y eran los militares entonces yo le contesto senador ¿por qué no nos vamos poniendo a chambear de veras para crear un ministerio público verdaderamente autónomo de los poderes ejecutivos tanto a nivel federal como a nivel local nos urge quisiera yo quisiera nada más complementar a lo ya dicho por Darío y por Santiago coincido senador Gil que el concepto de federalización no es el más afortunado creo que digamos allá hay un equívoco en la nomenclatura colectiva que habría que precisar porque en realidad lo que hace la reforma constitucional no es federalizar sino es brindar una potestad para que la federación conozca y por eso utiliza el término podrán conocer repito podrán conocer como algo potestativo no algo obligatorio entonces partiendo de esa primer premisa que es lo que ya tenemos podríamos rediscutir si fue afortunado o no la redacción pero eso sería en otro momento creo que ahorita estamos para legislar y atender el mandato constitucional es ¿cómo vamos a establecer esos criterios objetivos y razonables los vuelvo a subrayar bajo los cuales las autoridades federales van a poder conocer de algo que es potestativo no es obligatorio y yo coincido plenamente senador Gil con lo que usted señala respecto de la dificultad que supone encomendar a una autoridad local que investigue una conducta que presuntamente fue cometida por otra autoridad local pero curiosamente el anteproyecto de dictamen en el inciso A suprime justamente el supuesto que si venía en la iniciativa en la iniciativa claramente se señalaba claramente se señalaba en el inciso A haya participado algún servidor público de la entidad federativa ojo en el anteproyecto es cualquier servidor público si es federal es federal por naturaleza y esa competencia ya se tenía esa competencia ya se tenía lo que se pretende agregar es justamente digamos la preocupación que usted manifiesta senador por lo menos en la iniciativa pero que ya no esté en el anteproyecto de dictamen y creo que también digamos valdría la pena revisar sé que siempre cinco minutos es difícil para exponer todos los intríngulis digamos de la propuesta estoy seguro que habrá posibilidades de seguirlo discutiendo ahora bien yo coincido senador en la imposibilidad constitucional de bifurcar de dividir lo que es la norma sustantiva estableciendo en los códigos locales la conducta delictiva y en el código federal un agravante genérica eso verdaderamente vulneraría el principio de tipicidad penal me queda clarísimo pero como como es lo que se está que es lo que se está planteando no es eso lo que se está planteando es un agravante genérica para los delitos federales para los delitos federales por eso es que se está modificando el código el código penal federal el código penal federal por lo menos en la iniciativa eso es lo que se está planteando lógicamente porque no podríamos establecer desde el código penal federal un agravante aplicable a figuras delictivas que estuvieran contempladas a nivel local a nivel local pero esa parte digamos derivada de una interpretación que no digamos en el anteproyecto repito y que ventaja tener y agradezco verdaderamente la apertura y el derecho a la información que nos han brindado para conocer esta propuesta que está partiendo de ciertos presupuestos que tendrían que ser revisados porque la propuesta repito lo que establece es un agravante genérica para cuáles delitos para aquellos sobre los cuales puede legislar que son los federales para los locales obviamente la autoridad federal solamente podrá aplicar el derecho sustantivo de naturaleza local lo que se está reglamentando es la federalización de una competencia no la federalización de un delito que sirva de ejemplo esto en el documento que me permití hacerles llegar a usted rapidísimo les digo con la indicación de que las circunstancias agravantes podría poner el ejemplo para que las legislaturas locales que no cuenten con una adecuada legislación penal hagan lo propio nada más es todo lo que haría esta reforma no es una ley general como en materia de trata es distinto o ley de víctimas justo eso era el comentario de la equiparación que si usted contrata en el caso de trata hay una facultad expresa para legislar y establecer modales yo nunca mencioné tratar me refería a tortura y desapresión forzada no a trata porque trata si es cierto tiene una ley general igual que secuestro no así tortura por eso nada más en mi documento me refiero a tortura y a desapresión forzada ni a trata ni a secuestro porque esa si tiene su ley general tiene el uso de la voz el senador benjamín robles muchas gracias primero por supuesto agradecer creo que ha sido una sesión muy rica en sus aportaciones personalmente a un servidor lo han convencido otros temas seguirán siendo asuntos de debates pero les quiero agradecer por supuesto su participación quiero hacer dos preguntas senador presidente a nuestras invitadas aunque los invitados por supuesto que está abierto que puedan responder a maricler acosta quisiera yo preguntarle en el siguiente contexto para concebir a un estado democrático como tal se tienen que garantizar sus primicias principales la libertad la igualdad pero los atentados a la vida y a la libertad de expresión que hoy en día se viven en México contradicen totalmente tales premisas a esto se tendría que agregar que al verse vulnerados los medios para la difusión de información como radio televisión y medios impresos hoy en día a mí me parece que nos enfrentamos a nuevas formas de expresión y acceso a la información tales como el internet y me quiero referir en particular a las redes sociales que se han convertido en una herramienta de la ciudadanía para el ejercicio de la libertad de expresión y de la información en el ensayo que gentilmente nos hizo llegar con sus aportaciones aborda precisamente usted la censura y la represión que comienza a alcanzar a las redes sociales lo cual es en mi opinión una faceta pues de esta gran problemática de la libertad de expresión al que pocas veces se le presta la debida atención como coincido con usted por tal motivo surge la siguiente pregunta en su opinión quisiera que pudiese usted ahondar en el tema ¿cómo se pueden sancionar los actos de censura y de hostigamiento que se llevan a cabo por medio del internet en el entendido de que tales delitos son realizados en el total anonimato? y a doña Lucía Lagunes Huerta quisiera preguntarle en el ensayo que usted nos hizo llegar señala que la ausencia de una perspectiva de género ha propiciado condiciones de doble vulnerabilidad a las mujeres periodistas dice usted muy bien en razón de que se invisibiliza la violencia de género que se emite contra ellas en el marco de su labor profesional es decir son vulnerables por ser periodistas y además por ser mujeres estamos de acuerdo con usted en ese sentido vale la pena recordar que el proyecto de reforma que estamos analizando en este senado de la república en particular la tipificación de delitos en materia de libertad de expresión y de acceso a la información establece como agravante que el delito de que se trate sea cometido en contra de una mujer y concurren razones de género sobre este tema yo quisiera preguntarle también para que pudiera usted ahondar en su opinión tomando en cuenta como base los casos que hasta hoy se han registrado como se acreditan las razones de género en un crimen cometido contra mujeres periodistas gracias a ambas por sus respuestas y a nuestros invitados si también quieren participar son mis preguntas senador presidente gracias senador Robles está abierta la mesa para respuestas muchas gracias senador muchas gracias por su pregunta muy sugerente yo le diría que bueno hay de agresiones a agresiones en mi escrito yo me refiero al asesinato de dos tuiteros en Nuevo Laredo asesinatos terribles además con descuartizamientos etcétera etcétera que se mantienen en la impunidad no creo que esos asesinatos sean anónimos es decir allí estamos hablando de investigaciones que no se realizaron estamos hablando de impunidad de hechos delictivos graves que hubieran quizá podido enviar una señal de que no digamos de que el agredir de esa manera a alguien que finalmente está enviando información a través de una red social es inadmisible entonces yo separaría las dos cosas me parece que no todas es decir que no todas las redes sociales garantizan el anonimato absoluto y que justamente ese es uno de los problemas que generan las amenazas si no hubiera manera de hackear craquear y intervenir en las redes sociales pues no tendríamos esas amenazas entonces me parece que habría manera de investigar esas amenazas siempre y cuando se dispusiera del instrumental técnico adecuado para ello y por otro lado desde luego pues eso ya no le toca a los legisladores pero sí le toca a la sociedad y a los a las escuelas de periodismo y a las y a los servidores este de de a los servidores como qué sé yo Yahoo etcétera etcétera asegurar pues el que el que sean seguros y que y que no cualquiera tenga acceso a las cuentas de sus usuarios ¿verdad? creo que hay una enorme discusión al respecto en el mundo actualmente de hecho va a haber una discusión al respecto próximamente en México que va a llevar a cabo Freedom House y yo creo que bueno a mí me daría muchísimo gusto que pudieran asistir quienes tuvieran interés en ello porque sí creo que es un tema sobre el cual urge ya empezar a pensar y legislar muchas gracias muchas gracias embajadora adelante maestra Lucía Lagunas por favor muchísimas gracias por la pregunta me da la oportunidad de abundar en dos cosas fundamentales uno es señalar que por lo menos el 60% de la planta reporteril de los medios de comunicación somos mujeres solamente para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando en materia solo numérica en relación a la protección a periodistas comentar comentar también que del año 2002 al 2010 se incrementó en 300% la violencia contra las mujeres periodistas segundo elemento que hay que tomar en cuenta cómo definir la violencia contra las mujeres periodistas por razones de género por fortuna en nuestro país contamos con varios instrumentos que nos permiten tener claramente tipificado la violencia de género uno ya lo decía en mi exposición es la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el cual señala perfectamente cuál es esa violencia que tenemos que rescatar y los tipos y modalidades que la violencia de género se pueden reencontrar y reconocer al momento de tipificar de evaluar una violencia contra las mujeres decirles por ejemplo que en el caso de registros que en CIMAC hemos realizado el 29% de las mujeres periodistas fueron víctimas de violencia física el 12.9% de violencia feminicida que está tipificada en nuestra legislación además con toda la con la reforma del artículo primero constitucional tenemos por supuesto también el marco internacional que es la convención Belém do Pará que marca perfectamente cuál es esa violencia de género y qué es la tarea que tiene que hacer el Estado para poder salvaguardar la vida de las mujeres y garantizar un derecho que es vivir libre de violencia me parece que tenemos absolutamente el marco y las definiciones necesarias para poder tener claramente este incremento de la pena cuando se trate de violencia contra las mujeres por razones de género muchísimas gracias el último orador inscrito para formular preguntas es el senador Miguel Romo inmediatamente después preguntaré a los senadores si hay alguna otra intervención pero hasta este momento usted concluye con esta audiencia pública senador Romo muchas gracias senador presidente más que una pregunta quisiera yo hacer algunas consideraciones o reflexiones de las cuales obviamente se desprenderán si lo ameritan unos comentarios de algunos de ustedes en la reforma en la iniciativa en donde se contempla la reforma al artículo 10 del código federal de procedimientos penales se señala evidentemente un tema que aquí se ha venido decantando en el sentido de que cuando exista un delito del fuero común pero que es cometido contra periodistas o personas o instalaciones que afectan o limiten estos derechos o estas libertades se ha hablado claramente y lo tenemos definido la facultad de atracción y se señala evidentemente en la iniciativa en las reformas esas condiciones que aquí ya se ha hablado evidentemente señalan circunstancias con las cuales se delimita se norma se encuadra esa facultad de atracción no es no es arbitraria no es no es de una manera este facultativa sino condicionada a esas circunstancias evidentemente y aquí un poco el tema y la preocupación que se externaba respecto de la intervención de servidores públicos de la entidad que me parece que es una de las condiciones fundamentales para que la atracción se dé si ahí ha habido obviamente una acción una conducta que pudiera establecer una condición de no imparcialidad bueno pues este es un tema central y ahí mismo en esta en esta reforma se establecen estas circunstancias delitos graves también la importancia la gravedad del hecho que se genera o bien incluso cuando la autoridad competente que esté conociendo no actúe con dirigencia otro tema también central y condicionante que queda establecido entonces me parece que ahí se perfecciona un poco este tema que hemos venido discutiendo o bien la incapacidad vamos a hablar técnica la capacidad jurídica la disposición de elementos para poder finalmente perseguir el delito ahora bien habría que partir del texto constitucional de la reforma al 73 la fracción 12 en donde señala justamente que las autoridades federales podrán conocer y aquí el término es muy claro lo subrayo podrán conocer también de los delitos del fuero común estamos contextualizando quizá debía haber empezado por el contenido de la norma fundamental bien por el otro lado este se señala también algo muy importante se le da facultad en esta reforma a la autoridad local a la autoridad del fuero común para que en el caso de que en un momento por las circunstancias que hemos señalado de incapacidad de apertura de confiabilidad de una impartición adecuada podrá solicitar también en un momento dado al ejercicio del ministerio para convocar al ejercicio de la facultad del ministerio público federal de modo que este queda por ese lado esa reflexión estas estas consideraciones finalmente en cuanto al a la materia sustantiva que es digamos la tipificación de la conducta bueno también y aquí es considerar esta reflexión con ustedes si la propuesta que se hace en la en la adición al título vigésimo séptimo en donde en el artículo cuatrocientos treinta que se se plantea bueno pues se señala la descripción claramente de una conducta una conducta antijurídica y dice a quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas personas o instalaciones que afecte o limite o menoscabe el derecho a la información o a las libertades de expresión o de imprenta además de la pena que corresponda al delito cometido se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de multa queda contemplado también finalmente en el en el en el código penal en el en la en la norma sustantiva la descripción también de un tipo penal o de un es decir un agravante vamos es un agravante perdón pero describe finalmente una conducta que agrava justamente este comportamiento son reflexiones pero que los dejo desde luego a la consideración de ustedes muchas gracias bien como última participación quien quisiera contestar la pregunta del senador por favor Alan si es tan gentil gracias por la por la nueva intervención que yo creo que nos permite aclarar varias cosas no usted bien señala cuáles son las bondades de la reforma y me parece digamos que el sentido de esta reunión tendría que justamente resaltar lo positivo no solamente del proceso la audiencia pública sino las virtudes que son muchísimas de la iniciativa y las virtudes que son muchísimas también del anteproyecto como toda propuesta obviamente puede perfeccionarse y yo creo que para esto son las audiencias justamente para poder discutir las mismas nada más hacer una distinción conceptual lo que formula la iniciativa no el anteproyecto no es tipificar una conducta independiente no lo que hace es sobre la base del reconocimiento de figuras típicas penales preexistentes establecer un agravante genérica cuando se haga un supuesto de afectación delincuencial que vulnere el contenido de la fracción 21 del artículo 73 por eso es que tanto Ricardo Santiago y yo hemos insistido en que estamos hablando de una agravante genérica no de una tipificación genérica y obviamente un agravante genérica que aplica para cuáles delitos y era lo que le contestábamos ahorita al senador Gil para cualquier delito previsto en la legislación federal porque por lo que hace a la legislación local ahí solamente hay una competencia residual con base en el artículo 124 constitucional en favor de las entidades federativas para reglamentarlo entonces creo yo que esa es la diferencia también sustantiva que habría que reconocer y usted bien señala senador estos criterios que la propuesta recupera que son criterios objetivos y razonables se trata de reglamentar una facultad de una potestad constitucional que por esencia tendría que ser genérica no queremos que la constitución digamos precise y reglamente para eso están las leyes y la ley lo que está haciendo en la propuesta es establecer criterios objetivos y razonables que han sido decantados por organismos internacionales y que brindan certidumbre jurídica certeza a una facultad que no tiene que ejercerse de manera caprichosa o arbitraria sino de manera reglada eso si está contenido en el dictamen puede perfeccionarse sin duda está contenido en la iniciativa puede perfeccionarse sin duda y para eso digamos creo que podríamos seguir discutiendo incluso sobre propuestas más concretas de redacción sobre este tema muchísimas gracias bien ¿alguien más? muy bien entonces damos por concluida esta audiencia pública en materia de protección a periodistas personas e instalaciones contra actos que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta les agradecemos a ustedes su participación y a todos los senadores y senadoras también su paciencia para concretar esta reunión buena tarde a todos y a todos y bueno de esta manera estamos llegando al final de esta audiencia pública de recuerdo han sido las comisiones de la audiencia de la audiencia de la audiencia Gracias.